y arrancamos crocs con este video bienvenidos a todos tenemos la tabla de posiciones jornada 1 arranca nuestra bendita liga mx tenemos también la fecha a la hora de los próximos partidaxos la tabla de posiciones los resultados todo esto y más y el nuevo formato el mini repechaje que habrá vamos a explicarlo en este videaxo conforme vayamos yendo avanzando como vayamos avanzando estoy grabando este vídeo antes del partido de el campeón de la concacaf el club león contra los las chivas rayadas del guadalajara estoy grabando este vídeo antes de ese partido vamos con la tabla de posiciones y así se dio la cosa los resultados las águilas vuelan bajo 2 a 1 cae en los últimos minutos la amerí como sería cruz azulear pero en américa o sea estuvo absurdo 2 a 1 ganan los bravos de juárez los arrebatados de mazatlán arrebatan el empate 1 a 1 contra los tuzos del pachuca otro resultado los pumas le ganan 3 a 2 a el xolaje que iba bien parecía que iba a ganar y los pumas consiguen esta victoria por fin los los reales del monterrey 1 a 1 contra el club atlético del san luis reparten unidades el campeón los titi tigres no pueden contra el pueblo pueblita pueblota 1 a 1 reparten unidades el rojo y negro del atlas 2 a 0 gana al cruz azul el toluca 0 a 0 contra el necaxa de esto o sea estamos ansiosos porque arrancará la liga y salen con 0 a 0 no se vale 0 a 0 toluca contra los rayos del necaxa aquí dice 1 a 0 pero se es 2 a 0 querétaro gana 2 a 0 a domicilio a los guerreros del santos 2 a 0 hay un empate ahí en la primera posición lo mejor del torneo hasta el momento el goleador aunque pues no esto va a cambiar todavía acaba de arrancar ahí tenemos este muchos llevan una anotación entonces esto va a cambiar los pumas la ofensiva la defensiva los gallos del querétaro y el atlas también hay un empate entre atlas y los gallos del querétaro y el fair play los titi tigres así la cosa vamos con la tabla de posiciones rapidito y estamos con las fechas de los próximos partidos tenemos aquí hay un empate en primera posición pero lo pone así la liga mx en primer lugar los gallos del querétaro estoy grabando este vídeo antes del partido de león contra chivas pero estamos a ver qué es cómo puede ser la cosa ahorita si gana uno o el otro o quedan empate tres unidades querétaro y más dos de diferencia primera posición también empatado aunque lo ponemos por ahora en el segundo lugar a los rojinegros tres unidades también y más dos goles de diferencia recuerden que el formato va a cambiar en lo del repechaje ya no va a ver pero habrá el habrá el play in que estamos a explicar un poquitito falta o sea eso todavía no hay que tocarlos más pero para informar nada más los bubupumas tres unidades y más uno de diferencia y en el cuarto lugar están los bravos del juego o sea oye esta esta tabla no está al revés de pura casualidad no está al revés querétaro atlas pumas y juárez tan uno dos tres y cuatro así está bien los únicos que ganaron en la jornada uno hay empates entre pumas y juárez también quinta posición que en el play in en el nuevo formato estaría clasificado de manera directa va a estar clasificado de manera directa el quinto lugar que en ese caso sería por el momento monterrey con uno y cero de diferencia y también estará clasificado de manera directa el sexto lugar ahorita en la jornada uno está pachuca con uno y cero de diferencia también esperas que es lo que hace león y las yuyuyos séptima luz en la posición hasta el momento por el momento pueblo puebla pueblito pueblota uno y cero hay un empate aquí entre muchos aquí el campeón los titi tigres con uno y con cero de diferencia la y san luis también con cero o sea hay muchos empates ahorita esto acaba de arrancar también los arrebatados de mazatlán con uno y cero de diferencia también los rayos del necaxa con uno y cero de diferencia el empate que tuvo contra el toluca también con uno y cero aquí este es factor también si los puntos los que los consiguen de visita por eso también ponen en primera posición a querétaro porque consiguió la victoria de visita y al parecer atlas creo que fue del de local sin mal no recuerdo bueno de ahí sigue las chivas no han jugado y ya está en el tercero lugar aunque no hayan jugado el subcampeón que iría contra el campeón de la conca el campeón de la conca que tendremos la previa de este partidazo el subcampeón contra el campeón de la conca caja subcampeón de la liga mx y campeón de la conca caja nuestros libros de tartomudeos de la emoción 0 y 0 pues no han jugado de ahí el equipo de los guerreros del santos que piense que lo tenía practicado para aquí pero baja baja porque ya tiene menos 2 estaría en último lugar también con con cruz azul ahorita está el solaje con 0 unidades y menos 1 pero como hizo dos goles está arriba de las águilas del américa y de ahí seguiría la máquina del cruz azul con 0 unidades y menos 2 y los guerreros del santos con 0 unidades caen de local y menos dos unidades también así la tabla de posiciones hasta el momento cracks vamos con la fecha de los próximos partidaxos vamos con la fecha los próximos partidos a ver aguanté me aguanté me tantito a ver si estoy bien aquí ok si vamos con la fecha los próximos partidos cracks una disculpa aquí se me un poco destrabó la cosa aquí está arranca el día viernes 7 de julio el puebla contra los guerreros del santos de ahí necaxa contra el xolaje las chivas contra san luis de ahí los bravos de juárez contra los tigres cruz azul contra toluca los bububumas contra los arrebatados de mazatlán querétaro contra las águilas monterrey contra el atlas y nuestra fiera contra los tusos del pachuca partidos importantes ahora aquí en la tabla general no no este no no di aviso de qué pasa si gana león o si ganan las chivas pues con tres unidades y gana león pues ya subiría depende de los goles león subiría si gana por más de dos goles pues se colocaría aquí diferencia de más dos se colocaría aquí diferencia de uno depende de los goles que haga aquí o se pueda colocar pues en quinta posición igual también las chivas si quedan empate pues estarían aquí revueltos entre esta zona aquí la información cracks que opinan no olviden compartir suscribirse y dejar su like nosotros vídeo y que sea una jornada gloriosa hasta la próxima cracks